Bueno, la carrera es una carrera que no es fácil para él, creo yo, creo que le tiene que salir todo bien, creo que es una carrera que puede dar paso y dejarlo tranquilo y dejarlo salvando energía, salvando terreno y hacer la última movida y tratar de llegar a tiempo, creo que ese es el plan con el caballo y creo que así es la única manera que él puede salir victorioso, pero él lo puede hacer.